Bueno, hoy tenemos el agrado de presentar una charla de dislexia con una asociación que realmente está haciendo mucho con este tema, que es Dislexia Buenos Aires, la Leticia presente acá, el autor de la ley provincial, el senador Marcelo Pacífico, y bueno, con Estela Ilvento y bueno, Analia Yaceque, del CIE, directora del CIE, y Estela como inspectora distrital, un poco las organizadores del evento. Esto surgió de las mesas educativas distritales que venimos haciendo hace rato y ellas tomaron la aposta para organizar este evento tan importante para este tema que a veces por ahí no se habla de lo que se debería hablar y falta el conocimiento sobre esto. Esta ley es una adhesión a la ley nacional de dislexia que permite resolver dos problemáticas muy concretas. La primera es que incorpora a la dislexia en el PMO, que es el programa médico obligatorio, y por lo tanto obliga a las prepagas, a las mutuales, a afrontar, solventar todos los gastos que demande la atención de una persona con dislexia. Y por otro lado, obliga a la ley también a, digamos, generar las adecuaciones pedagógicas necesarias y las capacitaciones docentes para que los chicos que tienen dislexia puedan recibir la educación en las condiciones que ellos lo requieren. Una persona que es miope usa lentes, a nadie se le ocurriría sacárselos. Bueno, los disléxicos también necesitan, no es una enfermedad, no es una incapacidad, es una condición y los disléxicos necesitan esto, que sean tratados con esos métodos pedagógicos que se adecúen a su condición. La ley está sancionada, está promulgada y está reglamentada. Y ya el Ministerio de Educación, que ha tenido un gran compromiso con esta ley, está generando las capacitaciones pedagógicas correspondientes para que en el aula pensemos que si el 10% de la población es disléxica, cosa que se estima que el 10% de la población mundial es disléxica, por aula hay al menos dos o tres chicos. Ya se está poniendo en marcha esta ley. Y también debo decir que esta ley sale gracias a las organizaciones no gubernamentales, a las madres que nos sensibilizaron con esta problemática que muchos desconocíamos, como bien decía Daniel Arimay, y que bueno, hicieron que se lograra por unanimidad la sanción tanto en diputados como en senadores de la provincia de Buenos Aires. Desde el lugar nuestro se trabaja realizando jornadas para poder capacitar y concientizar sobre esta dificultad invisible, es una dificultad neurobiológica y hereditaria. Se desconoce muchísimo a nivel educativo y social también. Entonces están muy buenas estas jornadas para todo el público, para la sociedad en general, no solamente para los docentes. Nosotros lo que intentamos hacer es en el mientras tanto, mientras el Estado puede llegar a capacitar a todas las docentes y puede concientizar, intentamos nosotros desde nuestro pequeño lugar hacer eso, poder ayudar y acercarle a las familias y a los docentes herramientas para poder trabajar con estos chicos.